La actividad número 6. Los contenidos propuestos son estrofas, poemas, estrofas, versos y rimas y la limitación de las palabras centrújulas y agudas. El producto esperado escribe poemas de dos estrofas. Vamos a iniciar con la actividad 1. Lee el siguiente poema titulado Aprendizaje. Antes de que lo leas, responde las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti aprender? Pues aprender y descubrir algo nuevo. ¿Por qué se llamará Aprendizaje el poema? ¿Por qué nos dejará un conocimiento nuevo? Luego viene algo importante que quiero compartir con ustedes. Dice los poemas están estructurados en estrofas, que es un conjunto de líneas agrupadas que mantienen cierta relación entre sí. Versos es un conjunto de palabras que forman una línea o renglón corto en el poema. Y rima es la repetición de sonidos al final del verso después de la última vocal acentuada. Ahora bien, leamos el poema Aprendizaje. Tres sapitos en el río jugaban a no mojarse, saltaban de piedra en piedra sin de líquido alejarse. Pero un cangrejo travieso la pata a un sapito atrapó y al instante el pobrecito en la chorrera cayó. Los otros sapos dijeron que cangrejo impertinente echémosle leche brava en los ojos y en la frente. El cangrejo casi ciego a su vivienda volvió y entre llantos y reniegos la leccioncita aprendió. Este poema fue escrito por Maura Echeverría y aquí tenemos las imágenes de los tres sapitos. Ahora, terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno. ¿Se cumplieron las ideas que tenías acerca del título del texto antes de leerlo? Sí, nos dejó una enseñanza y muy importante. ¿De qué trata el poema? Pues trata de la lección que aprendió el cangrejito. ¿Quiénes son los personajes del poema? Los sapos y el cangrejito. ¿Cuál fue el aprendizaje del cangrejo? A no molestar a los demás porque pueden reaccionar defendiéndose y nos pueden dañar. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Miren. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro estrofas. Bien, ahora vamos con el sabías que. La tilde es el signo o acento ortográfico que se utiliza en algunas palabras para marcar la fuerza de voz con que se pronuncian una de sus sílabas. Por ejemplo, en la palabra azúcar, la sílaba que lleva mayor fuerza es su y la tilde se coloca sobre la vocal contenida. Vamos con la actividad dos. Copia y resuelve en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Número uno. Primero lee los ejemplos de los recuadros de la izquierda. Número dos. Luego lee la tercera estrofa del poema Aprendizaje y escríbelo indicado en los recuadros de la derecha. Bien, dice en la estrofa uno, tres sapitos en el río jugaban a no mojarse, saltaban de piedra en piedra sin de líquido alejarse. Aquí nos pide que escribamos a la par la estrofa tres y aquí le escribimos. Los otros sapos dijeron que cangrejo impertinente. Echémosle leche brava en los ojos y en la frente. Luego dice acá las palabras que tienen el mismo sonido a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, mojarse y alejarse. Entonces nosotros aquí escribimos las palabras que tienen el mismo sonido a partir de la última vocal acentuada. Mojarse y alejarse. Atrapó y cayó. Impertinente y frente. Volvió y aprendió. Y ahí completamos esta actividad. Bien, vamos con la actividad tres. Lee la siguiente información. Las palabras se pueden dividir en sílabas y una de estas contiene la mayor fuerza de voz al pronunciarla. Esa es la sílaba tónica. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar y tildar de acuerdo con las siguientes reglas. Reglas. Las palabras agudas son las que llevan la fuerza de voz en la última sílaba y se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, café, compás y balón. Las palabras graves son las que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, ángel, fútbol y azúcar. Y las palabras esdrúgulas son las que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Por ejemplo, médico, semáforo y sábado. Bien, ahora vamos. Copia los recuadros en tu cuaderno de clases. Luego lee el poema Aprendizaje e identifica las palabras agudas, graves y esdrúgulas. Bien, aquí tenemos un cuadro, una tabla que tiene tres columnas. En la primera columna vamos a colocar las palabras agudas. En la columna de en medio las palabras graves y en la columna de la derecha las palabras esdrúgulas. ¿Cuáles son las palabras agudas que hay en el poema Aprendizaje? Las palabras agudas son atrapó, cayó, volvió y aprendió. ¿Cuáles son las palabras graves? Las palabras graves son río, jugaban, mojarse, saltaban, piedra, alejarse, cangrejo, travieso, pata, sapito, instante, pobrecito, chorrera, leche, brava, ojos, frente, vivienda, llantos, reniegos y leccioncita. ¿Y cuáles son las palabras esdrúgulas? Líquido, echemosle. Esas son las palabras clasificadas del poema. Ahora, copia en tu cuaderno las siguientes palabras y coloca la tilde a las palabras que deben llevarlas. Aquí hay agudas, aquí hay graves y aquí hay esdrúgulas. Y aquí les he señalado yo las que van tildadas, se las he resaltado en rojo y le he colocado la tilde. Por ejemplo, maní, japonés, arroz no lleva tilde porque no termina ni en N ni en S ni en vocal. Balón, inglés, papel. ¿Cuáles son las graves que van tildadas? Árbol, fácil, barco, lide, martes, lápiz. Las que van tildadas, ahí están señaladas la vocal donde va la tilde. ¿Cuáles son las he trúgulas? América, bolígrafo, tráfico, matemática, pirámide y plástico. Y por último, la actividad 4, observa las palabras que se presentan a continuación y escribe a la par tres palabras que rimen con cada una. Por ejemplo, en el caso de tomate, tres palabras que riman son aguacate, yate y zacate. En el caso de pirata, las que le he colocado acá son fragata, patata y matata. Y en el caso de mariposa, tres palabras que riman son diosa, hermosa y cosa. Y por último, actividad 5, es hora de poner en práctica lo aprendido. Escribirás tu propio poema. En tu cuaderno lleva a cabo estos pasos. Elige un tema de tu preferencia para el poema. Puedes pensar en un familiar, en un amigo, en una mascota, en una flor o en un juguete. Escribe un título. Escribe dos estrofas. Di lo que piensas, sientes o imaginas. Intenta utilizar palabras que rimen, por ejemplo, rana y cana. Y luego lee el poema a un familiar y cuéntale cómo lo hiciste. Y por último, viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a evaluar si ha cumplido con los criterios señalados. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas de cuarto grado, desarrollar las actividades propuestas en esta guía de aprendizaje de la asignatura de lenguaje, las que corresponden a la fase 3, semana 5. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.